Cambiando de tema, ubicas la canción de Tatiana Jesús, la de no me quiero bañar, no me quiero bañar, no, no la ubicas, ¿cómo Jesús? Es del, del, cuando le cantó a los niños o... Sí, claro, es de sus nuevos clásicos, ¿eh? O sea, no es una canción vieja, es una canción, este, de las nuevas clásicos, yo creo que de la última década es su gran clásico, buenísimo la canción. Yo me acuerdo la de chicas de... No, 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 eso ya, eso ya es muy de chabor, coge Jesús. Pues es de lo que me acuerdo, ¿qué quieres, Ale? No, 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 el no me quiero bañar es lo de hoy, pues resulta que fíjate que yo no sé si Phil Collins escuchó a Tatiana y dijo, le voy a, le voy a replicar y la voy a copiar, porque resulta que ahora la mujer que le está pidiendo el divorcio a Phil Collins, a este famoso cantante, pues su expareja Orián, dice, Fíjate nada más, este dato es muy perturbador, muy perturbador, no se bañó durante un año este hombre. ¿Y qué hacía? Pues no se bañó. Pero pues, ¿cómo andaba por la vida así? No sé, de acuerdo con la reciente declaración de su ex mujer, dice que estuvo con el músico por varias décadas, reveló que Collins se convirtió en un ermitaño, esta declaración se realizó después de la demanda que puso de divorcio, dejó de ducharse, de cepillarse los dientes y vestirse adecuadamente. Es que le puede venir, le puede venir una súper enfermedad, ¿no? Una súper infección. Nomás de no lavarte los dientes un día yo creo que es, es muy importante la limpieza, obviamente, ahora más tiempo, pues bueno, una infección, no sé, no quiero ni imaginar lo que le pudo. Desde todos, de infección urinaria. Que no sabemos, ¿no? O sea, infección urinaria, o sea, aparte ya no está tan joven. No, porque es un señor. No, ¿qué pasó? Oye, este es un trastorno, yo creo que es un trastorno terrible, ¿no? Según lo lanzó en los numerosos proyectos musicales que lanzó desde la década de los 70, pues este hombre es muy popular y se enfrenta a estas especulaciones. Phil Collins no se bañó durante un año, no se lavó los dientes, no se, no se vestía correctamente y su mujer dijo, con permiso, yo ya me voy, me voy a divorciar de este músico que lamentablemente, pues no se bañaba. Tan bonito que canta y tan, y unas canciones, la del otro día en el, un día más en el paraíso, qué rolón, qué bárbaro. De los grandes, grandes de la música. Pues está increíble, está increíble la historia, según lo que su ex mujer ha confirmado, este hombre dijo, no me quiero bañar, por un año me voy a quedar.